Hola amigos, yo soy Daniela Schmidt y me declaro muy fan de Chabela Vargas. ¿En qué país nació Chabela Vargas? Nicaragua. ¿Cuál era su nombre real? Isabel Vargas. ¿Qué famoso compositor y cantante de rancheras fue su amigo inseparable? Este... Ay, este José... El... ¿Cómo fue el nombre ahorita? Espérame. No sé, Marí, de la canción del... Si tienes un hondo penal... ¿Cómo se llama el Charro...? No, a ver, la que sí. ¿Cómo se llama el documental que estrenó Netflix sobre la cantautora? Chabela. Menciona un sobrenombre con el que se le conoce a Chabela. Híjole, un sobrenombre con exceso. Es este... ¿Puede ser La Llorona? Menciona cinco canciones interpretadas por Chabela Vargas. Este... Macoría. Vámonos. Flor de Azalia. Y... Ángelitos Negros. ¿Qué canción de la cantante fue censurada en México cuando se estrenó? No fue Macoría. No fue Macoría. Sí, no, creo que Macoría. Ah, no, no es cierto. Noche de carnaval. Bueno. ¿Cuántos álbumes grabó a lo largo de su carrera? Debe tener como... ¿Qué serán? Unos diez. Menciona el nombre de tres de ellos. Menciona el nombre de tres de ellos. El premio Grammy fue reconocida en 2007. En 2007 fue reconocida como un premio Grammy por su carrera, ¿no? Un... premio Grammy al mérito musical. Menciona por lo menos dos figuras públicas con las que se le relacionó sentimentalmente. Dos figuras públicas con las que se le relacionó sentimentalmente. Ahí sí, fíjate que no tengo idea. Menciona tres famosas personalidades con las que se supo que tuvo una amistad. Bueno, con Miguel Bosé. Con este... A Pedro Almodóvar. Eh... Con esta... Astrid Haddad. ¿En qué estado de México falleció? ¿En qué estado de México? En Morelos, ¿no? Por ahí en Tepoztlán o Cuernavaca, algo así creo que fue. ¿A qué edad falleció? En 89, 88. ¡Qué poca! Sí. Sí, soy fan. No tenía tantos detalles sobre su vida personal y es mí, pero sí, soy. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay... No hay. No hay. Álce, tier 3.